Un nuevo hecho violento alteró la tranquilidad de los habitantes del barrio Barranca Bermeja, donde hombres, quienes al parecer se movilizaban en una motocicleta, llegaron hasta una vivienda ubicada en este sector y abren juego contra quien sería su víctima. Aunque en un primer momento se hablaba de una persona herida, de manera extraoficial se conoció que el hecho no dejó personas lesionadas. En estas imágenes quedó evidenciado los impactos de bala de este hecho, que nuevamente altera la tranquilidad de los habitantes de este sector de la Comuna 5 de la ciudad. Cabe recordar que hace algunos días un hecho similar, donde hombres también habrían llegado y disparado contra varias personas que allí se encontraban, donde resultó herido un joven de 21 años de edad. Al lugar llegaron las autoridades para esclarecer y adelantar las investigaciones correspondientes y conocer qué fue lo que pasó y contra quién iba este atentado sicarial. La comunidad asegura sentir temor ante los constantes hechos que en los últimos días se han venido presentando, que colocan en riesgo a sus habitantes, quienes se ven en medio del juego cruzado.